¡Buenas noches ya! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Señores, este punto de este encuentro, la idea fue de aprovechar, no voy a llegar a aprovechar mi estadía aquí, que fue apenas, es apenas, por una semana, y dijo, no bro, ya me habían llamado algunos amigos, músicos y cantantes, vanilejos residentes aquí en Boston, para juntarse conmigo, tres o cuatro, pero me llamaron también como tres o cuatro más, por otra vía, para juntarse conmigo también, entre otros también que no son vanilejos, y dije, no, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer ya un encuentro entre todos, y de ahí pueden salir hasta buenas cosas, y la idea fue esta, se surgió así, prácticamente el día antes de yo venir para acá, y armamos este encuentro de manera rápida. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Como todos saben, estoy produciendo el programa Siempre de Baní, ya cumplimos un año, el 24 de octubre, y lo celebramos allá en Baní, con los que pudieron asistir de que residen allá. También quisimos aprovechar este encuentro de hoy para que, ya que hay muchos que han desfilado por nuestro programa Siempre de Baní, y queríamos también invitarlo para que celebraran también, aunque ya hace unos cuantos meses del primer aniversario, seguir la celebración, también es el motivo de este encuentro en este día. Y quisiera aprovechar este momento para que cada uno, sin miedo, sin poses, sin grasa, pase por aquí, diga su nombre, diga por lo menos que hace dentro del arte, no importa que actualmente no lo esté ejerciendo, o no, no importa, pero por lo menos en lo que se ha destacado, y su pasión, que sabemos que es la música. José Francisco Castillo, pase por aquí, mi hermano. Que muchos, ven, dale para allá, muchos no saben que él es músico también allá, lo ven solamente como periodista. Hermano, gracias por estar aquí. Señores, buenas noches, gracias, don Silvio, de verdad, por este momento tan magnífico, en el tiempo que tenemos acá, todavía no me han gustado tantos músicos, gente del medio aquí en Baní, y tú lo has hecho imposible. De verdad, muchísimas gracias. Yo me he destacado en la comunicación como periodista, pero también como músico bajista, he hecho algunos ensayos, y alguno de los que trae aquí, lo sabe, complacido y contento de que tanta gente de Buena de Baní estemos aquí contigo. Gracias, don Silvio. ¿Quién? El grupo de bachata se llamaba? Aroma. El grupo Aroma, ese grupo dio agua de Babila y Baní, todos los patronales, sobre todo. Así que, un aplauso para don Nono. Muchas gracias, Silvio. Ha sido conocedor. Sí, nombre es Pablo Franco, conocido como don Nono. En la música, en el clarinete, fuimos parte de la banda de músicos de la ciudad de Baní. Luego, el maestro Duba, que tocaba el tenor. No había una plaza para nombrarme como músico en la banda. Entonces, Duba, que tocaba el saxofón, inmigró hacia los Estados Unidos de América, se abrió la plaza y el saxofón, pero el maestro Julio Echavarría me dijo, va a ir a la plaza, pero en el saxofón. Y tú estás con el perinete. Y me dijo, bueno, maestro, hay que hacer algo, ¿verdad? Sí. Y me fui al saxofón. Luego, toqué con el maestro Luis Herrera, que pertenecía a la orquesta del maestro Luis Chepesito. Luego, abandoné el arte, vine para los Estados Unidos de América. Y por aquí, nuevamente, estamos haciendo opinión, ¿verdad? Llegamos. Bueno, el maestro Echli Cepeda dijo que es el mejor cantante que ha pasado por su orquesta. Eso lo dijo Echli y yo tengo que repetirlo. Alberto Vargas, pase por aquí, maestro. ¿Qué problema se me hubo Echli? Lo que pasa, señor, buenas noches. Lo que pasa es que yo le mandé una moñita a Echli. Le mandé una moñita a Echli. No, no, no. Allá en Baní hay muchos cantantes buenos, calentosos. Mi nombre es Alberto Varia, vanilejo de pura cepa, residente de la ciudad de Boston, específicamente en la ciudad de Lynn, cantante. Y un abrazo para todos. Tenemos por allá a uno de los gatos. Gracias a Dios que aquí tenemos tres de cuatro. Pase por aquí, maestro. Yo no confundo, no voy a negar que lo confundo a todos. Titi, ¿verdad? Titi. ¿Tú ves la cosa? El viejo. Aquí tenemos a viejo. Venga los tres, por favor, ahora sí. Vamos a hacerlo así. Venga, Quilzo. Ahora sí, Quinti, ahora sí. Señores, déjame reconocer. Estamos los tres, ¿verdad? Falta Ángelo, ¿verdad? Falta Ángelo para completar el cuarteto. Ellos son jóvenes de la comunidad de Peravia, de Peravia, tremendo percusionista, también ya instrumentista. Y de verdad que los grupos en Baní, los grupos locales sobre todo, han tenido que contar con su colaboración para desarrollarse. Yo creo que merece un fuerte aplauso de cada uno de los presentes a él, de esta gran familia, de ejemplo y de trabajo. Iniciamos por aquí, un hombre que a lo que se dedica. Buenas noches, mi nombre es Manuel Montero, percusionista, mejor conocido como Vijo. Con el primer grupo que yo empecé fue con la Unión y Sexta, en Río Barrio. Los zapatos. Los zapatos. Y ahí, con Onás y los que está frente, que fue con Sal, ¿verdad? Y con un grupo que había en Cataluña, en Valentín. Toqué con él, estándano, y ahí viajé a México, y toqué con varios grupos en México, de Cumbia, ellos, ya, todos. Y nada, me gusta mi instrumento. ¿Cuál es? La tambora. La tambora. De galletas a esa tambora. Muchas gracias. Gracias, gracias, amigo, gracias, hermano. Seguimos por aquí, e identifica también su instrumento. El más rico de todo, está bueno, está bueno. Buenas noches, mi nombre es Ángel Montero, en las redes sociales como Tinticonga. Gracias por la oportunidad y por el bunt de los guanileos que se ponga entre ya, se había visto aquí, aquí en Bote. La experiencia mía en la música, empezamos juntos, como él dijo, en la Unión Z, con los zapatos. Aquí toqué también con X Cepeda, toqué también con Junio, con la Junio Urbana. Ah, Junio, sí. Y aquí he tocado con varios artistas, con varios grupos. Aquí también. Ah, he tenido el placer de tocar con ese caballero. Con Denny, Denny, mi usted, también. Y nada, es la música, que es lo que le gusta a uno. Gracias por la oportunidad. De eso se trata. A este yo lo conozco bien, porque fue el compañero de estudio mío en el liceo también. Cuando tocaba Guina solamente. Aquí la tenemos, Tirson. Buenas noches a todos. Este, mi primer grupo, como dice mi hermano, fue con la de Lice. Luego, con la orquesta Masai, después con Luis Guerrera, estuve junto a mi hermano, Alberto. Luego empecé con John Martínez como videro, luego tocando el bongo, toqué con Miguel Ángel, Miguel Ángel Guzmán. Y es un número de grupos. Y eso es lo que nos gusta, la música. Es importante. Yo, señores, los quiero que hayan cantado por alto. Y como estamos entre cantantes, entre músicos, todos cantamos cumpleaños feliz. ¿Quién está de cumpleaños en este día? Cumpleaños feliz. Venteamos a ti. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Eso! Un aplauso para Raudi también. Un talento nuestro, un joven que se ha superado en la música. Inició como cantante y por ahí ha seguido. Buenas noches. Buenas noches para todos, los que me conocen y los que no también. Mi nombre es Raudi Baez. Yo lo que hago en bachata, en Bani hicimos bachata durante los años 2006, 2007, 2008, como hasta el 2010. Hicimos una pequeña pausa y legramos hacia aquí. Y ahora estamos retomando ese camino. Yo escribo, toco la guitarra. Estoy a la orden. Vivo por aquí cerquita. Para usted y para todos ustedes. Yo soy hijo de Palillo, uno de los mejores bajitos en Bani. Sobrino de Néstor Moreno, de Frank Herrera. Y Rubén Herrera. No, Verte, no, 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 entonces no. Verte de los de Herrera. Desde tu abuelo, claro. Rafael Herrera. ¿Es que no estaba en la cabeza? Moreno, sí, por favor, ayúdame ahí. Moreno, claro, claro, Palillo. ¿Nombres? Rubén Herrera. Y yo soy bajista también. Bueno, tengo dos años, pero ya toco en grupo. Rubén Herrera. Quiero un fuerte aplauso para él también. Es un hermano Inger Sánchez. Dele pa' acá. Dele pa' acá. Dele pa' acá. Inger es de Boca Canasta y también de origen de Villa Fundación por parte de su padre. Es un apasionado de la música. Inició estudiando música, no pudo culminar sus estudios, pero sí se ha dedicado al canto. Buenas noches, hermano. Buenas noches, buenas noches. Bueno, para mí un placer estar rodeado entre tantas estrellas, porque yo canto, a mí me encanta la música y yo soy cantante, pero yo siempre soy yo lo que dice, que los músicos son las estrellas, porque sin los músicos nosotros no somos nadie. Gracias. Y aquí la música era bien difícil. Y aquí la música era bien difícil. El maestro Luis Chirrera. El grupo de TV de Raúl. Entonces, para qué edad, va el Antílermán, o allá. Torimedrano. Después va a hacer por la orqueta de Raúl. Paso a México y toco con varios grupos allá. Tuvimos la oportunidad de acompañar varios artistas, como fue Karimba, la actrina y la esponja. Va a hacer por la orqueta de Raúl. Va en la tico swing, en él. En él. Está raro, ahí está en él. Vengo allá. Con su neta de Tito. Yo estaba. Sujeto. Estaba tocando con su sujeto por aquí, por ahí. Con Marafé. Y con el maestro Rodé y también el de Torilla. Y todos los grupos que vengan, están en su disposición. Muchas gracias. Eso es. Es Rizad. Qué buena. Mira, este joven llegó a Baní también con muchas inquietudes, un talento tremendo. Y aglotinó un grupo de jóvenes de su generación. Jovencito. Bueno, él era el mayor y es un muchachito. Y comenzaron a hacer mambo en la época del mambo fuerte en la República Dominicana. Y formó el grupo de Killer Mambo, que de verdad que dieron agua de beber. Hicieron debate. Hicieron batallas. Y muchos líos. Don Noel está por aquí. A Mauri. Tremendo. Gustavo talentoso. Una buena familia. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. A los que me conocen. A los que no también. Osiris. La lista es muy larga. El suelto va a ser algo corto. Yo empecé con Carlos Deseo. Un joven que tocaba en Villa. Él tenía una agrupación. De ahí le hacía coro a él. De ahí salí. Ahí fue que formé el grupo mío de Killer Mambo. Yo soy compositor, músico. También canto. Ya lo voy a dejar ahí porque es muy largo. Igual que pasé un arno. De los músicos, en él, allá está también el Real Negro. Dele para acá también. Conquero de los buenos de Vanille. El aplauso para él que se sienta en este swing. En este swing. En este swing. Hermano, qué placer tenerte por aquí. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mis hermanos compañeros vanileos. Como muchos me conocen, el nombre es Renel. Y en el ámbito capitaleño me llaman Alfred Ponga. El chiche. Pasé por muchos grupos. Mi inicio fue con Don Noel, cogiendo pera. Y aquí el culpable de que yo pasara por todos los grupos vanileos. Alberto Rosario. Que no dejaba un grupo sin llamarme. Gracias, hermano. Y una trayectoria de la montaña swing. Entré a final del 2010. Y ahí tuve hasta aproximadamente el 2015. Después recibí llamadas de muchos grupos. Ventu, como le dicen. Inclusive al señor Cuco. El señor Rosario. Y hasta que volamos. Y aquí estamos. Muchas gracias, mi hermano. Y como dice Rao. Y estos puntos deben de hacerse más a menudo. Porque habemos músicos que conocíamos algunos. Pero a otros no. Y seguimos la trayectoria. Como por ejemplo, el maestro Derni. Que yo soy un fiel seguidor de su trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes. Gracias, gracias. Y gracias. Siempre. Gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno. Es un buen función. Aquí. Albert Glass. El gran Amelo. Aquí está el hombre. Aquí. Buenas noches. Bueno. Mi trayectoria. Mis años en la música son cortos. Del 2010 al 2015. Casi todos los músicos de Baní. Pasaron por mis manos. Dirigiendo grupos. Orquesta Masai. Eclis Espeda. Don Noel. Al Grupo Aroma. Rubi Quernazi. Daniel Pineda y Orquesta. ¿Tú no te vas con Nina? ¿Tú no te vas con Nina? ¿Tú no te vas con Nina? ¿Nina Cordero? El maestro Luis Herrera. ¿Toy ahí? Oye ahí. El maestro Luis Herrera. En una ocasión con Tempo también. Grupo de Bachata. Miguel Ángel el Tigre. Donde estuvo. Donde estuvo. Estuvo. Conmigo también. ¿Quién más me queda? Tomi Medrano. En Santo Domingo. Con algunas agrupaciones. En la rondalla universitaria de la UAS. Casi 5 años. Estuvimos por el país entero. Tocando con la rondalla también. Señores. Cordy es. Un gran panelejo. El talento. Desde. De su familia. Muchos. Muchos varios. De ellos. Músicos también. Que ponen en alto. El nombre de Baní. Con su talento. Gracias por estar aquí. Presente Boris. ¿Quién nos lo anunció? Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Me lo agradecí. Boris Pimentel. Toqué. ¿Cómo que dice? Unión Sur. Escrisepega. Tamborero. Iniciado. De la banda Masai. Toqué en el bandón. Balé de Baní. Que también se toca. De ahí pasé a los hijos de reggae. Sergio Vargas. Seguimos. Y estamos aquí. Pero el instrumento principal que he tocado. Es mi esposa. Que me daban tres hijos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! De lo bueno. De lo bueno. De lo bueno. De lo bueno. Massimo. ¿Cómo te estás hermano? Nada para acá. Todo bien. Gracias a Dios. A darte las gracias por esta iniciativa que tienen con nosotros. ¿Y qué te puedo decir de mi trayectoria? Sí. Alex bueno. Yo si este. Yo si este. Yo si este. Y muchos. Entonces... ¿Qué te digo? Un tronito de bonito. Te he tenido. Gracias a Dios. Y que soy de Juanita. Me siento bien. Ahora que sí. Decimos a confesor de León. Per León. Hermano. Aquí ahora sí. Señores. Tengo la suerte de que todos los que están aquí me conocen pocas. Por lo tanto me llevo a suave con el nombrecito. ¿Verdad? Por eso yo mismo me inventé a Per León. Porque yo dije coño. Pero si yo me pregunté a... Perdón por el salantero. Me dice mamá. Con ese nombre. Yo creo que... No me voy a poder pegar. Antes que nada yo quiero darle gracias a un personaje. Que es el más importante. Porque estos momentos. Son demasiado lindos. Disculpe que estoy un poquito nervioso. Porque ya hace mucho tiempo que no estoy en nada de esta vaina. Se llama Jesús de Nazaret. Estamos en un tiempo peligroso señores. Busquen de él. Chequen. De verdad. Nada. ¿Qué le puedo decir? Por Dios. Amén. Eso es así. Tuve la suerte de estar en casi todos los grupos de Maní. Cuando éramos chamaquitos. Eclisepeda. Vaniván. Mi hermano Saladín. Con mi queridísimo aquí. Alberto Varias. Tanto con él. Después con Franca Banda. Donde pudimos grabar producciones completas. Una persona que desafortunadamente se fue de tiempo. El maestro Luis Herrera. Ojalá yo lo tenga en un lugar de luz. Tuve la oportunidad. Cogí mi pela. Pero se aprende. Este. Todos los grupos. O sea. Si empiezo a mencionar aquí. Lamentablemente el caballero va a tener que hacer otro programa. Si no. Tranquilo. Por esto. So. Ahora tenemos unos temitas por ahí. Me pueden buscar. Fer León. Fer León. Y con las ganas siempre de hacer cosas. Porque el que es. Músico. El que nace con eso. Yo a cada hijo le da lo de él. Yo dije. Yo dije. Y Alberto creo que es testigo. Él me intentó. Involucrar aquí en grupos. Yo dije. No. Yo me voy a quitar de esa baila. Tú no puedes. Tú no puedes. Porque forma parte de tu ADE. Y no puedo. Y tengo que seguir metiendo mano. Hasta que tenga 200 años. Hasta que. Dios me dé vida. Un placer. Anthony Bernabé. Tremendo. Sazofonista. De una familia. De músico. Y de un barrio. De músico. Que es Villa Majenga. Hermano. Buenas noches. Aquí lo tenemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De Oxiri. Anthony Bernabé. Educador musical. No te dicen sazofonista. Pero más. Mi área es la educación musical. Pues. De clase de música. En la escuela. Y. He tocado con varios. Con varias personas. Eh. Ángela Carrasco. En una mente de educación. El Ocio de Puerto Rico. Eh. Ben Isabel. Etcétera. Etcétera. La educación. La educación. ¿Dónde estás educando? Oh. Bueno. Me busqué. En varias universidades. Sigue. Habla. Ok. Ok. En una cosita. Por ahí. En el sazofón. Tenemos por aquí. Al amigo. Dennis Pimentel. También. De una familia. De músicos. Un sector. También. De músicos. Espérate. Esa es así. Maestro. Cuanto cariño. Eh. Señores. Buenas noches. Saludos. Estas estrellas. Mira. Mira. Cuanto dinero. Se ha ganado. Ese pedazo. Eh. Nada. La. La. La historia. Mía. Es por. Voy a hablar. De la última semana. Para. Economizar tiempo. Estoy produciendo. A. 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 Berto. Clas. Vamos a otras canciones nuevas. Porque. Hay que seguir en la música. Como dijo. Confesor. Músico. Toma un proceso. Pero. Siempre estamos. Gracias por este junto. Y. Que se siga repitiendo todo esto. ¡Saludos! psycho. Yo creo que con su presencia aquí. También tendríamos presente. Al maestro. Yury Beltré. Es. un ícono en la música vanileca que llegó para la casa y de verdad que todo el carácter talento y cosas buenas pronto comienza tenemos a su hijo aquí que también es un gran talento a le dicen gracias por estar aquí en esta noche acompañándonos y contento de estar aquí con todos los chones con muchos tocan juntos ese señor no lo veía y yo era un chico al ver el corre corre no me manda con el día grande y nada contento de estar aquí y celebramos la ticón y a hablar de muchas cosas que hemos pasado en muchos grupos allá y otros más entre ellos también hiciste un buen trabajo con luis miguel de la mar y en la guila también gracias hermano por bien representarnos eso por ahí hace unos minutos ya una figura increíble llegó a van y también específicamente apaya a una comunidad donde ya existía una orquesta y un líder por el también formó su orquesta saque vaya tiene el privilegio de tener de tener dos orquestas una de ellas del príncipe gris de peda y también la yunior van así que tenemos a yunior vaes con nosotros la vista arreglista y muchas cosas buenas hermano gracias por estar aquí acompañándonos para todos realmente es un placer inmenso tener la oportunidad de compartir con tanta gente que uno tenía tanto tiempo que no lo veía más de 20 25 30 años y realmente yo yo quisiera que entre todos le demos un aplauso a auxilio realmente esta actividad que ha podido lograr reunirnos a todos y uno poder verse cara a cara es realmente algo muy bonito un gesto muy bonito y todos nos sentimos realmente muy agradecidos con esa labor que tú estás haciendo muchas gracias muchas gracias gracias maestro bueno puedo decir un poquito más de él él pasó también por varias agrupaciones entre ellos la orquesta masai con luis herrera y y por ahí muchas personas también y muchos artistas pasaron por su orquesta también así es claro que gris de peda también tuvo su su agotó su jornada ahí con el príncipe edward moreta que también es músico y también es productor así que hermano gracias por acompañarnos señores lo primero que yo tengo que decirle toco tu teléfono así y porque es que llaman demasiado mira gracias yo no conocía oye ni ni alta 3, 4, 5, 5 personas y somos todos de Baní y vivimos en Boston esto se tiene que hacer a menudo mi nombre es Eduard Moreta yo soy ingeniero, productor musical soy músico por lo no no toco en B lo mismo en grabaciones y me toco señores estamos a la orden esto se tiene que ser más a menudo y nosotros tenemos que apoyarnos un chico yo me imagino que aquí hay muchos que podemos hacer esta vaina solo lo podemos producir, la podemos grabar podemos hacer toda la vaina pero cuando tu estas juntas con un par de gente hace un proyecto se goza mi hermano y sale una vaina que mira es mucho cuarto señores vamos a ponernos en pila que se yo darnos los números y van y colaborar de alguna manera u otra y mira me falta una tapora vamos a llamar a este hermano que lo acabo de conocer que se lo dije que acá ahora tu me llames ay un tapora una vaina y digo tu me entiendes so mira mira un bajita un bajita Ruben no es que estoy ocupado tengo que llamar a otra gente tu me entiendes so vamos a ver si aquí sale algo productivo y señores este hombre lo ha logrado porque mira dice que no se habían juntado 4 ni 5 gente ¿cuanto hay aquí? 40 señores un aplauso a este hombre gracias, gracias bien gracias, gracias a Edward felicidades y felicidades a todos a todos los a todos los músicos que han llevado tan en alto el nombre de Vanille aunque yo no sea Vanillejo soy un Vanillejo adoptivo y de lo bueno y soy Vanillejo infinitamente gracias gracias a todos por el apoyo que siempre me dieron porque donde se les decía del pere como que todo el mundo trataba de llegar yo infinitamente agradezco a todos los de Vanillejo todos los años si se fijan si se fijan en su mayoría aún no hemos caminado en su mayoría han mencionado por lo menos dos nombres para resaltarlo tres nombres perdón para resaltarlo entre muchos más que es el nombre de Eclice Pera el nombre de Luigi Herrera y de la orquesta Masai creo que es digno de cada uno de nosotros aquí y darle un fuerte aplauso a esas tres instituciones agrupaciones que caramba le dieron tanta vida a los músicos y cantantes de Vanillejo y es digno más fuerte el aplauso que se sienta y que Luigi allá y el Tidima lo escuche en el cielo ya Eclice lo está mirando y lo está escuchando es así muchas gracias a ellos por de verdad darnos tanta alegría tanto entretenimiento a todos los Vanillejos y más allá ya en esta parte quiero decirles que he estado muy complacido de que este encuentro se haya dado siempre de aquí ahí sí gracias muchas gracias siempre de Vanillejo siempre de Vanille siempre de Vanille eso y estoy tocando una cosa conmigo ¿saben quién es? el príncipe pero eso ¡Ja ja ja ja! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Risas! ¡Ay, mamá! ¡Ahí está Don Noel, de Killer Mambo! ¡Mira ahí! ¡Stformed la estrella de Killer Mambo! ¡Ja ja ja ja! ¡Está bien, está bien! ¡Era trompeta ya, verdad! Mira la trompeta ahí, un bobo, también un bobo ahí. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura, Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, chino, aguacate. ¡Hawaii! No se confunda, Salcedo Cargo Express. El maillive de los embarques. Salcedo Cargo Express. Las puertas y las ventanas de mi negoción son de Indulara, las Indulara. Indulara, calle 16 de agosto, número 17, teléfonos 809-522-2935, 809-522-0458. WhatsApp disponible en el 829-259-5791 y 809-727-5854. Indulara, creciendo. En Baní, Comercial Doña Seida y Vizcaíno Comercial son las dos tiendas donde tú pones el precio. Siempre con grandes especiales y las mejores facilidades de pago. Ven y llévatelo todo. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de sala, juegos de habitación, bocinas amplificada. Visítanos en Comercial Doña Seida, en la calle Duarte 82 y 81B, frente a la Iglesia Católica Santa Cruz. Y en Vizcaíno Comercial, en la carretera Sánchez, kilómetro 1, salida Barí Santo Domingo, frente al supermercado Bravo. Comercial Doña Seida y Vizcaíno Comercial. Donde tú pones el precio. Que vengan de todo el mundo, aquí si hay cosas que ver.